Hola familia como están sean bienvenido a un nuevo video el día de hoy le he traído unos mapas de parkour para tu craftsman espero que te gusten pero antes de todo te vengo a recomendar el canal de mi amigo Gabo Crafts sube unos buenos contenido en su canal espero que te guste los contenido que sube el bueno no tengo más que decir comencemos. Gracias por ver el video 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 Bueno familia espero que le haya gustado el video No olviden de dejar su like y compartir y suscríbete ya que es gratis Bueno familia yo no tengo más que decir hasta la próxima chao